Hola, bienvenidas a esta nueva edición de Contacto, una manera de acercarte. Soy el pastor Héctor Carlos Díaz y hoy traigo un tema sumamente interesante para en este momentito que tenemos poder compartirlo con usted. Visión y visión. Hay un pasaje en la Escritura, en el Salmo 138, su versículo 8 dice Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Al definir propósito, una de las grandes definiciones es el equilibrio entre visión y misión. Ese propósito puede ser personal, privado o empresarial y corporativo. Si queremos definir visión, es la correcta definición de dónde estoy y hacia dónde tengo que moverme para llegar a dónde quiero llegar. Mi visión es un análisis correcto de dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. Tiene mucho que ver con los sueños y los proyectos y sobre todo tiene que ver con el ser. Cuando, por el contrario, queremos definir misión es lo que tengo que hacer para poder llevar a cabo esa visión donde están mis sueños y mis proyectos de que acabo de hablar recién. Entonces, propósito es ese balance entre las dos cosas. Visión tiene que ver con el ser, con lo que yo quiero ser, y misión con lo que tengo que hacer para lograr eso que quiero ser. El propósito es esa cuestión sana que equilibra una cosa con la otra. Ahora, ¿de dónde sale esto? La historia es interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente la economía mundial quedó en ruinas como los países participantes de la guerra. Japón, con sus dos bombas atómicas y todo su problema de radiación y todo lo demás, cerró sus puertas a una economía de posguerra muy fuerte, localizada más que nada en la tecnología para intentar recuperarse. Los países asociados, China, Indochina y todo ese sudeste asiático, empezó a marchar de otra manera y pronto llegó la Revolución China, con Mao Zedong, entonces China se blindó hacia adentro y ya no era ni cliente ni vendedor de absolutamente nada. Los países europeos, desbastados por el accionar de la guerra y el país principal, que era Alemania, dividido hacia los aliados y los rusos, tardó el doble en recuperarse, pero lo hizo bastante rápido, con el mismo plan económico que tenían antes de la guerra. Ahora, en vez de enfocarlo en la guerra, lo enfocaron hacia la reconstrucción del país. Estados Unidos y muchos de sus países asociados, Australia y todo lo demás, con tierras desbastadas, que inclusive hasta empezaron a incorporar, a importar tierra, una cosa extraordinaria. Y toda América Latina, siendo el granero del mundo, produciendo lo que los otros comían en esa época. De ahí viene que se decía Argentina, Brasil, y todos estos países, Paraguay incluso, eran el granero del mundo. Entonces, la cultura posguerra era producir, producir y producir. No había tiempo para otra cosa que producir. Los colonos, los grandes movimientos de personas, la apertura de países hacia cosas nuevas, era para producir y producir. ¿Qué ocurrió? Con el paso del tiempo nos transformamos en personas que solamente producían. Solamente producían. Entonces, empezó a haber un problema hacia adentro. La visión empezó a quedar por debajo y éramos todo misión, hacer, 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 hacer. Y nos transformamos, con el paso del tiempo, en máquinas de hacer. Entonces, ¿qué ocurrió? Alrededor del 60 y del 70, se empezaron a dar cuenta los grandes estudiosos de lo que es la sociología humana, que la calidad de vida empezó a bajar en números alarmantes. Creció exponencialmente la cantidad de suicidios. Y ahí es el origen de las leyes de aborto, divorcio, segregación, empiezan en esa época. Porque si no producías, no valías. Y tenías que producir de acuerdo a tu estatus social o a tu raza o a tu religión. Entonces, todo lo que es segregario, todo lo que es división, empezó en esa época. Entonces, al principio de los 80, empieza a surgir esta idea de visión y misión, un poco para replantear la idea de propósito. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde podemos llegar? No podemos ser solamente máquinas. Y este movimiento que empezó en un seno cristiano, empezó a decir, los que trabajan, los que producen, son personas. Personas que tienen necesidades, que tienen que empezar a mirar un poco más su entorno personal, su entorno familiar. Y ahí empieza el debate de las grandes leyes. Hoy día se gastan miles de millones de dólares a nivel empresas y muchas veces a nivel personal para definir visión y misión. Es muy raro que usted entre en una empresa y no se encuentre con el cartel grande que diga nuestra misión y nuestra visión. Generalmente, es un poco lo que identifica lo que la empresa quiere hacer. Y a pesar de que es una frase empresarial, si lo analizamos desde el punto de vista personal y desde el punto de vista espiritual, si usted lo quiere, nos vamos a dar cuenta de una gran verdad. Si le damos el gusto a lo que queremos hacer, vamos perdiendo nuestra identidad de ser. Y como después de la guerra, nos transformamos en máquinas de hacer y vamos desvirtuando y bajando nuestra calidad de vida. Note algo. En el último tiempo, no más de 50 años, empezaron a salir las mujeres a trabajar de su casa y perdimos en la familia esa primera educación que era la que daba mamá en casa. Mamá era la que nos enseñaba a lavar los dientes, a secarnos las manos, a decir permiso, por favor, gracias, a comer con los cubiertos. Esa primera educación se reemplazó por nanas de cualquier especie. La abuela, la tía, la empleada. Se imagina hoy con todas las redes sociales, el Facebook, el Internet, en todas las casas, qué sé yo, la empleada está con su celular mirando el Facebook o mandando mensajes, mientras el niño esté ahí y no se mate de un golpe, está bien, pero no produce nada en la educación del chico al que está cuidando. Entonces, note esto. La máquina de hacer de la humanidad está tirando hacia atrás. En la misma proporción que avanza en lo económico, está tirando hacia atrás la calidad de vida que Dios propuso. Entonces, cuando yo vuelvo a leer el Salmo y veo, Dios tiene, Dios va a cumplir su propósito en mí y yo sé y analizo con inteligencia que propósito es ese balance entre mi visión de lo que soy, de lo que tengo y a dónde me quiero estirar y llegar y veo mi misión y veo qué es lo que tengo que hacer para llegar a esto, yo me tengo que dar cuenta inmediatamente que este propósito de Dios todavía no se está cumpliendo en mi vida. No estoy dejando que el balance de Dios se meta en mi corazón. Cuando Dios avanza en el corazón humano, lo primero que hace es devolvernos el equilibrio. Dios vuelve a poner en nosotros el equilibrio para hacer las cosas. Note qué importante. Cuando las personas llegan al Señor, cuando llegan a conocer a Dios en forma íntima y personal, lo primero que ocurre es una especie de poner a cuenta los sentimientos y las acciones que las personas hacen. Normalmente, cuando hay algunas actividades especiales que nos ayudan en forma masiva a llegar a este punto, como son los encuentros o las reuniones y los cultos, o inclusive en grupos más pequeños donde se puede hablar casi más personalizado el mensaje del Evangelio, casi el 99% de las personas dicen yo me encerré haciendo cosas. Trabajaba todo el día y descuidé la familia. Me dediqué a mi profesión de una manera tan así a full que dejé los valores de mi casa, perdí el amor de mi familia, etcétera, etcétera. Casi toda la gente dice eso. Entonces, note cómo al perder de vista la visión y la misión dentro del propósito de Dios, la máquina de hacer destruye a quien lo hace. Es así. La máquina de hacer destruye a quien hace. Entonces, el salmo tiene una vigencia para nosotros hoy, es peluznante, es para sentarse y decir, si Dios va a cumplir ese propósito en mí, yo tengo que aprender de nuevo ese balance entre a donde quiero llegar y qué soy capaz de hacer para llegar. Porque si no, empiezo a dar vueltas y voy perdiendo la esencia del ser a la que Dios me quiere llevar. Muchos de los salmistas escriben sobre la calidad de vida de las personas. En el libro de Eclesiastes, si usted quiere ver y leer más detalles, el autor se queja de cómo la vida se pasa haciendo y en definitiva, y al final del tiempo dice, en definitiva, todo lo que hace el hombre es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cómo aumentamos nuestra calidad de vida? Volviendo al propósito de Dios. Volviendo a que primero soy una persona que tiene sus necesidades, que tiene sus formas y que necesita la llenura de Dios para poder tener el alimento, el criterio y la inteligencia para hacer lo que tengo que hacer de forma coherente al propósito de Dios. Si yo rescato el propósito de Dios en mí, es decir, lo voy a dar vuelta a la frase, si yo me dejo rescatar por el propósito de Dios, entonces mi visión de mí mismo, de lo que soy capaz de hacer, de lo que soy capaz de cambiar en la fuerza que Dios me va a dar, entonces esa visión es correcta. Por ende, si mi visión es correcta de mí mismo y soy capaz de hacer los cambios en el poder del Espíritu Santo con la autoridad que Dios nos da para hacerlo, mi misión va a ser sencilla. Porque ya no es un hacer buscando identidad o buscando llenar huecos, sino que es un hacer mandado por el propósito de Dios, es decir, equilibrado con mi ser. Dios es el único que en nosotros produce equilibrio. Cuando las personas llegan al Señor, lo primero que se produce es un equilibrio. Eso que está volcado así, el mal carácter que vuelca y hace perder todo en la familia, las malas costumbres, los vicios, las cosas ocultas, la falta de perdón, todo eso desequilibra ese propósito. Cuando conocemos a Dios, lo que ocurre inmediatamente es que Dios devuelve ese equilibrio. Y en el equilibrio somos capaces de darnos cuenta el tiempo que hemos perdido. Y somos capaces de darnos cuenta las inmensas oportunidades que tenemos para que en el propósito equilibrado de Dios, el propósito de la visión y de la misión, yo puedo salir adelante y salir y hacer tal vez lo mismo que estaba haciendo hasta hace un tiempo atrás, antes de conocer. Pero ya no es una máquina de hacer que está destruyendo el ser, es una máquina que está produciendo la voluntad de Dios en mi vida. ¿Se dio cuenta qué cambio terrible? El propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. El propósito de Dios va a llenar nuestra vida. Nos va a dar una visión correcta de lo que nosotros somos, nos va a dar la fuerza necesaria para hacer lo que tenemos que hacer y sobre todas las cosas va a producir el balance. Balance para vivir, balance para ser. El problema grande que enfrentamos los latinoamericanos en este último tiempo es la indefinición de las cosas que son básicas, que son soberanas y que llega a un punto en que no pueden cuestionarse. Los valores fundamentales, todas las veces que son cuestionados, dejan de tener valor para los cuestionadores. Me explico, lo voy a hacer más simple. Si una sociedad empieza a cuestionar el valor fundamental de la familia, lo que hace es bajarle la calidad de vida a la familia y las consecuencias son inmediatas. La falta de autoridad, la falta de crecimiento, la falta de desarrollo, la falta de una coherencia hace que la familia se destruya. Hubo sociedades enteras que desaparecieron cuando se perdió el valor fundamental de la familia. La sociedad romana, el imperio romano, cayó porque se empezó a perder el valor fundamental de la familia. Empezaron a pensar que era la libertad lo que los hacía familia y esa misma libertad trasladaba al libertinaje dentro de la familia, hizo desaparecer un imperio. Entonces, usted piense en este tiempo. Cada vez que nuestra máquina de hacer se apoya en contra de valores fundamentales, el propósito de Dios empieza a ser desdibujado en la sociedad en la que se vive. Entonces, para justificar ideas y pensamientos nuevos, aparecen leyes claramente en contra de lo que Dios dice, desdibujando el propósito de Dios. Esa sociedad está destinada a desaparecer porque solamente el propósito desarrollado en la vida de las personas va a desarrollar la familia. Solamente ese balance entre lo que el hombre tiene que ser y lo que tiene que hacer para ser la autoridad en su casa va a dar equilibrio a esa familia. solamente el balance entre la esposa siendo la ayuda idónea de su esposo y dejando de competir por la autoridad de la familia, sino que poniendo su fuerza y su capacidad que absolutamente creemos que las tiene al servicio de la familia bajo el cuidado espiritual de su esposo, eso va a dar el propósito de la mamá en su parte, en esa sociedad mínima que se llama familia. Cuando los hijos ven que el propósito de Dios en papá y mamá se está desarrollando, ellos copian porque los chicos aprenden copiando, no aprenden en la escuela, en la escuela los entrenamos para números y letras y historia y todo lo demás, los chicos aprenden en casa. Cuando ellos ven que ese propósito de Dios se está desarrollando en papá y mamá, cuando ellos ven cómo ese equilibrio, que eso es propósito, ya lo vimos y lo dije mil veces, ese propósito está balanceando lo que papá es con lo que papá hace, está balanceando lo que mamá es con lo que mamá hace. Es tan sencillo para los chicos criarse, ellos buscan esa imagen. Entonces ahí es fácil que cada uno cumpliendo el rol dentro del propósito de Dios se dé una nueva razón para el crecimiento de esa familia. Y ustedes saben que todo lo que se ajuste a la palabra de Dios trae bendición porque obedecer lo que dice la palabra de Dios trae bendición. La bendición es consecuencia de la obediencia. Entonces, mire toda la vuelta que tiene la idea central de un pasaje. Dios cumplirá su propósito en mí. El propósito más grande de Dios es hacer que todos lleguemos a la altura de la plenitud de la medida que es Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús está en el centro de tu vida, cuando Él es el Señor de tu corazón, vos inmediatamente ves cómo se empieza a balancear tu vida. Empieza a tener propósito porque Dios empieza a balancear, a poner lo que falta, a quitar lo que sobra y la vida va así. Entonces, lo que yo soy, más lo que quiero hacer, empieza a tener sentido. Voy a trabajar mucho o voy a seguir trabajando, pero ya sin perder de vista a la familia, los valores eternos, lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces, de pronto, esa es la vida cristocéntrica que la palabra de Dios propone. La vida centrada en Cristo produce ese balance, produce propósito y cada cosa alrededor va teniendo su lugar. Entonces, la familia tiene su lugar. Entonces, las relaciones interpersonales tienen su lugar. Entonces, el estudio tiene su lugar. Entonces, el trabajo, el campo, la profesión, la aspiración, el sueño, el ocio, todo eso tiene su lugar. Así que cuando uno va a la palabra y se mira y lee y lee este maravilloso pasaje que dice Dios cumplirá su propósito en mí, yo le puedo asegurar que esta palabra, que es una promesa de Dios, se cumple. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Solamente hace falta que abras tu corazón, que te des cuenta que visión y misión están desbalanceados. Déjate balancear, déjate que Dios ponga el propósito en tu vida y todo lo demás, dice la Escritura, vendrá por añadidura. Soy el pastor Carlos Díaz, es un gusto compartir con ustedes. Los espero la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias!